Tenemos un bloque bastante importante, porque también pues es bueno estar asesorada y saber algunos temas legales, ¿verdad? Al menos pues saber superficialmente, por ahí en algún momento quizás podemos necesitar. Entonces vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Ríos Yaringo. Buenos días, Dominic. ¿Cómo estás? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal ha estado la semana? ¿Todo bien, doctor? Felizmente, todo bien. Con saludos. ¿Qué es lo que más necesitamos? En especial, nos alegra mucho saber eso, doctor. Vamos a hablar el día de hoy, los efectos de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 31.131 de los trabajadores CAS. Sí, Dominic. Te comento que estas últimas, digamos, circunstancias que están pasando con relación a los trabajadores CAS tienen preocupados a los mismos, por eso hemos tenido por conveniente tratar un tema de actualidad, ¿no? Y que ayude a clarificar este tema. Bueno, en primer lugar, poniendo en contexto, el 9 de marzo del presente año, se promulgó la Ley 31.131, que busca la incorporación progresiva del trabajador CAS a los regímenes laborales 728 y 276, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, habría ingresado por concurso público, que la naturaleza de sus funciones sean de carácter permanente y que se encuentran elaborando de manera dos años continuas o tres de manera discontinua. Pero, ¿qué pasa? Ahora, el 10 de mayo, hace poco, el Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad frente a esta ley, ¿no? Sustentando, pues, sus argumentos, por ejemplo, en el impacto económico que generaría al Estado, así como la intromisión de las competencias del Poder Ejecutivo, tanto en el sistema de administración de recursos humanos como en las de Hacienda Pública. Ahora, este, el día de ayer, 13 de mayo, ya ha sido admitida esta demanda de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional y, pues, va a generar, pues, su trámite correspondiente. Con aquellos trabajadores CAS que están, pues, en esta ley. Exactamente, ajá. Que busca derogar la ley que le permite al trabajador CAS incorporarse de manera progresiva a los regímenes laborales 728 o 276. Y es decir, los, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con aquellos trabajadores a pesar de presentar la solicitud de incorporación? ¿No se le va a renovar el contrato? Bueno, en primer lugar, este, quisiéramos hacer hincapié que la sola presentación de la demanda de inconstitucionalidad no genera, pues, la derogación automática de la ley, ¿cierto? Lo que implica es el inicio de un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y eso, como todo proceso, va a discurrir, pues, por las etapas correspondientes, ¿no? Hasta la emisión de la sentencia que declara fundada o no la demanda de inconstitucionalidad. Ahora, este, ¿qué puede generar o cuáles serían los efectos de esta sentencia por parte del Tribunal Constitucional? Al trabajador CAS, esta situación nos sitúa en dos panoramas distintos, ¿no? El primero de ellos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la demanda resulta ser o se declara constitucional la ley 31.131, pues, aquí, este, el trabajador, la ley va a continuar vigente y la incorporación va a ser progresiva, como señala la misma, siempre y cuando el trabajador CAS cumpla con los requisitos exigidos, ¿no? Pero la posición más controversial, la posición más controversial es en el caso que la sentencia declare inconstitucional la ley 131.131. ¿Qué pasa en este panorama, bajo esta óptica? En casos que declaren inconstitucional la ley, esa ley ya no va, es como si la estuvieran eliminando del arrendamiento jurídico, ¿no? Y va a tener efectos hacia futuro, no va a tener efectos retroactivos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque al no tener efectos retroactivos, el trabajador CAS, desde la entrada en vigencia de la ley hasta su derogación o hasta que la declaren inconstitucional la misma, se va a generar un periodo, ¿no? Y este periodo es como una situación jurídica en favor del trabajador CAS, que le va a permitir, digamos, acceder a los beneficios contemplados en la norma, ¿sí? A pesar que la sentencia la declaren inconstitucional. Repito, esta sentencia no tiene efectos retroactivos, tiene efectos hacia futuro, ¿no? Y el trabajador no se va a ver afectado durante el periodo de vigencia, ¿no? Desde el día siguiente de su promulgación, es decir, del 10 de marzo hasta la fecha, pues en el caso que sea declarada inconstitucional la misma. ¿Y cuáles son los requisitos que le van a estar pidiendo a estos trabajadores para realizar el cambio? Disculpa, Dominic, no te pude escuchar, ¿me puedes repetir la pregunta? Ah, ahora, ¿me escucha, doctor? Sí, sí, sí te escucho. Por favor. Bueno, usted nos explicaba que aquellos trabajadores que están, pues, en esa ley van a tener que presentar algunos requisitos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que les van a pedir a estos trabajadores? Por ejemplo, que haya sido, que haya ingresado a la entidad pública mediante concurso público, otro que haya, que la naturaleza de sus funciones sean de carácter permanente, otro que se haya elaborado por dos años de manera ininterrumpida, continua, o tres años discontinua, ¿no? Ahora, estos requisitos, una vez cumplidos, el trabajador, la recomendación es que lo presenten mediante una solicitud ante la entidad para que, digamos, haga efectivo su derecho, ¿no? Plasme bajo el derecho de petición, lo presente ante la entidad para que la entidad tome en cuenta ese pedido, ¿no? Ahora, es importante que esto lo presente, digamos, lo más pronto posible, porque en el caso que sea declarada inconstitucional la ley, posterior a ella no va a poder, digamos, tener posibilidad de presentarla, ¿no? Va a ser rechazada. ¿Y hasta cuándo es el plazo? ¿Hasta cuándo es el plazo, doctor, entonces, para presentar o para que estos trabajadores puedan presentar estos requisitos? Lo recomendable es que lo presenten durante el plazo que se encuentre vigente la ley, es decir, ahora, ¿no? Hasta la emisión de la sentencia, que en el caso, digamos, de declarar inconstitucional, posterior a ella la sentencia ya no van a poder presentarla, ¿no? Una solicitud. O sea, no hay una fecha exacta, pero sí lo recomendable es que lo presente ahora hasta que se emita, pues, la sentencia que puede ser declarada inconstitucional a la ley, ¿no? Claro. Muy bien, doctor, entonces, es, bueno, creo que ya están todas las dudas aclaradas. No sé si también quizás usted nos puede indicar, por favor, si alguna persona quisiera alguna asesoría personalizada, tendría alguna consulta que necesita de manera personalizada. ¿Dónde se puede acercar? ¿Cuáles son los números telefónicos también del estudio? Bien, Dominique, nosotros, este, como siempre, brindamos la mejor atención en servicio, tanto a los litigantes, a los ciudadanos que quieran una asesoría legal. Nosotros nos pueden ubicar en el Girón Trujillo, número 308 del Tambo, Huancayo, y pueden contactarse, pues, a los números 966, 923, 413, y, pues, con todo el mayor profesionalismo podemos acompañarlos en esa nueva, digamos, propuesta que establece la incorporación de los trabajadores CAS a los regímenes laborales, tanto 728 y 276, y que adquieran un trabajo de naturaleza permanente, ¿no?, que es lo que se busca. Y también la dirección, por favor, si nos puede indicar. Claro, vuelvo a repetir, la dirección es el Girón Trujillo, número 308, el Tambo, Huancayo. Muy bien, entonces, en Girón Trujillo, 308. Ya saben que si ustedes también, pues, tienen alguna consulta que les gustaría que sea de manera personalizada, pueden acercarse en el estudio VIB de abogados. No tan solamente, pues, están también los abogados, también tienen conciliación, ¿verdad? Sí, sí, Dominique. También, bueno, nuestros staff de abogados, contamos con abogados en materia civil, en materia penal, en materia laboral, y también contamos con un centro de conciliación. Muy bien, doctor Juan Carlos, muchas gracias, entonces, por haber estado el día de hoy, por acompañarnos. Esperamos también que tenga un lindo fin de semana. La próxima semana nos volvemos a reencontrar. Muchas gracias, Dominique. Buenos días.